Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Nos encontramos aquí un poquito más arriba de Las Trancas, muy cerca de Shangri-La y nos metimos en este senderito, así que acompáñennos a ver qué tal es, porque miren, el sendero es grande y sigue, de hecho aquí están los chiquillos aquí atrás, acompañándonos, así que vamos a continuar por este sendero. ¡Qué hermoso! ¡Oh, qué increíble! Esto es totalmente impacable, miren. ¡Qué hermoso! Me emociona, está muy campeón. No puedo negar que esto me emociona mucho, el contacto con tremenda maravilla, quizás cuántos años tiene este árbol. Es un abuelo este árbol, de verdad que me impresiona la tremenda hermosura que ofrece esto, miren lo tremendo que es este trunco. Este fue testigo de la tierra anterior. ¡Ay! Miren, y seguimos dando la vuelta. La trayectoria. Y yo estaba parado aquí, aquí me apoyé. Es tremendo trunco, de verdad que es realmente, realmente hermoso. Digno de apreciar. Y ahí viene el dicho, viejo Roble, quizás cuántos años tiene esta maravilla. Vamos a seguir avanzando, dejando a esta maravilla atrás, que de verdad me emociona. Me emociona mucho. No sé por qué me emociona, no sé, es un árbol, todo el mundo dirá, sí es un árbol, pero tremendo árbol, tremendo tronco. Y es impresionante verlo caminando por este cendero y encontrárselo de frente, es realmente impresionante. Miren este otro que tengo acá también. Miren. Es realmente, realmente hermoso. Y lo otro que me agrada bastante el aroma que hay aquí. Esa mezcla de humedad, de plantas, de árboles. Es realmente increíble. ¡Oh, qué bacán! Miren. ¡Namasté! ¡Namasté! ¡Está hueco! ¡Y no! A ver. ¿Quepo? ¿Quepo o no? Sí. De verdad que es impresionante lo que me está ofreciendo este paseíto, esta salida. La salida sea muy siente. No, no. No, no. No, no. Sí, no. No, no. ¡No, no! No, no... Yo creo que entiendo por qué me emociona. Porque uno se concentra tanto en los problemas que tiene uno afuera, que cuando uno vuelve a estar con estos lugares hace que todos esos problemas que existen se vuelvan pequeños e insignificantes y lo transforma, lo transforma en algo positivo, cura, saca el dolor. ¡Qué hermoso! Sí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y no puedo evitar tener que hacer una reverencia ante tremenda maravilla que tenemos aquí. De verdad que se merecen mi respeto, todo. No sé por qué me agarró tan sensible la cosa, pero está fuerte, está fuerte. ¡Qué hermoso! Una de las cosas importantes o en lo personal creo que me pasa en estos lugares, que tengo que sacarme el gorro, tengo que arrodillarme, hacer una pequeña reverencia a esta tremenda hermosura que tengo la posibilidad de observar, de disfrutar, de ver y que está abierto para todas las personas y que somos los encargados de que esta belleza siga manteniéndose así durante el tiempo.